Ahora sí, estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram Live. Muy buenos días. Espero que estén muy bien, que le estén pasando increíble este 31 de octubre. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y el día de hoy les traigo una meditación súper sanadora. Vienen de dos ideas. La primera es que me han estado pidiendo una meditación para sanar, para sanar duelos, para sanar pérdidas. Y debido a que se acerca la fecha de muertos, por la que los mexicanos somos mundialmente reconocidos, decidí hacer esta meditación para sanar, para ayudar, apoyarte si estás en un duelo. Creo que la meditación, estoy segura que la meditación es una gran herramienta que te puede acompañar y te puede ayudar a llevar un duelo de manera conectada, de manera presente, estar completamente contigo. Así que vamos a hacer la sesión número 40 de Medita Podcast. Estoy completamente consciente de que muchas veces se va el internet o falla el audio o la imagen. Recuerda que la sesión completa, perfecta, sin interrupciones, está en Medita Podcast, la sesión número 40, que la puedes buscar en iTunes, en Stitcher, en YouTube, en iVoox, en la aplicación de Podcast favorita. Listo, vamos a empezar. Siéntate en un espacio cómodo, si es necesario, cierra la puerta, acomoda tu cuerpo. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Observa tu cuerpo y sin juzgar, relájalo por completo. De pies a cabeza y de cabeza a pies, haz un escaneo muy rápido y relájalo. Suéltalo. Si hay algún espacio de tensión en particular, suéltalo. Suéltalo en este momento a través de tu respiración. Esta sesión, vamos a darnos la oportunidad de sentir todo lo que llegue. Vamos a hacer a un lado el juicio y dejarnos inundar por la experiencia. Recuerda que no estás solo. Al estar escuchando esta meditación, eres parte de un grupo de meditadores que están convirtiendo su energía contigo. ¿Listo? Toma una respiración profunda y trae al frente a esa persona que ya no está contigo. Invítala a sentarse frente a ti y déjate sentir todo lo que venga en tu presencia. Recuerda que lo que sea que estés sintiendo y experimentando no está bien ni está mal. Solo es. Enfócate en tu respiración. Ánclate en ella. Y en cualquier momento de caos, de ansiedad, de estrés, si te sientes abrumado, regresa a tu respiración al entrar y salir del aire de tu cuerpo. Recuerda que siempre respiramos aquí y respiramos ahora. Así que si necesitas regresar al presente, regresa a tu respiración. Observa a la persona que tienes frente a ti y déjate sentir su energía. Deja que esta persona sienta tu energía y que sus respiraciones se sincronicen. Encuentra tu conexión con esta persona a través de la respiración. Vamos a respirar profundamente, inflando el estómago. Si no sientes la respiración o te cuesta trabajo hacerla desde aquí, pon tu mano derecha sobre tu panza y así al inhalar se va a inflar, lo tienes más presente y al exhalar se va a comprimir. ¿Listo? Empezamos. Inhala calma. Inhala calma. exhala desesperación, inhala honor, exhala culpa, inhala respeto, exhala enojo, inhala consuelo, exhala perdida, inhala paz, exhala tristeza, inhala agradecimiento, exhala dolor, reconoce que al exhalar el dolor, te lo voy a poner más sencillo, reconoce que al exhalar el dolor no es dejar de recordar, de sentir, tampoco es dejar de amar, acepta que es importante salir adelante y libérate de la angustia y la tristeza, conecta contigo con lo más profundo de tu corazón. Con esta parte de ti que sabe que esta persona estará siempre en tu mente, en un espacio sagrado, lleno de dicha, de amor y de paz. Gracias universo por dejarnos coincidir y compartir esta energía que tanto disfrutamos juntos. Por último, tómate unos segundos para agradecer, para darle al universo las gracias de toda esta experiencia de vida. Antes de terminar, vamos a darnos un abrazo fuerte y sí, tú te vas a abrazar a ti mismo con toda esta energía de las más de 40 personas que estamos meditando en vivo, así que abre tus brazos y apriétate, apachúrrate, date un abrazo fuerte. Suelta tus manos, regresalas a tus piernas y vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz. Inflando el estómago, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, inhala, exhala, poco a poco comienza a moverte, mueve tus brazos, tus manos, estírate si tu cuerpo te lo pide, abre lentamente tus ojos, en forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho, y repite conmigo, Namaste. Gracias por acompañarme en la meditación del día de hoy, gracias por estar aquí conmigo en esta nueva sesión de Medita conmigo, gracias de verdad, muchas, muchas gracias por compartir tu energía y por compartir esta meditación, sé que muchos de ustedes terminando la meditación lo comparten con sus seres queridos, y me encantará poder llegar a más personas a través de ustedes, me encantará poder inspirar a más personas a meditar, inspiremos juntos, cada vez más, y subamos la energía de nuestro entorno, recuerda que ya no te puedes quedar con esto, eres responsable de compartirlo y de seguir elevando la energía de tu alrededor, y así ser más feliz. Gracias a Amelia, a Brenda, a Nettie, a Fabiola, a Delmi, Caro, Yuyis, Olga, muchas gracias por acá, a Paola Velásquez, Karina, Lilins, Margarita, Renacer, Fer Moreno, Gloria, Yesyore, Mafer, gracias a todos a los que estuvieron conmigo el día de hoy, feliz Halloween, feliz día de muertos, espero que tengan un gran miércoles y una increíble semana, les mando un abrazo enorme, y cuéntenme cómo les va con esta meditación, cuéntenme cómo se sienten, tenemos un grupo de Facebook cerrado, que se llama Medita Podcast Comunidad, donde compartimos este tipo de sesiones, este tipo de experimentos, en los que no, si no te sientes cómoda abriéndolo a la página de Facebook en grande, hazlo dentro del grupo, y verás cómo empiezas a encontrar coincidencias, y te das cuenta que no estás sola en este sentir, y que en grupo todo funciona mejor, les mando un abrazo enorme, que tengan un increíble día, y una gran semana, nos vemos en la siguiente sesión de Medita Conmigo, gracias.